Hoy repasaremos cómo unirnos a una reunión por medio de Zoom. Tenemos un par de alternativas. La primera es unirnos a través de una invitación por correo electrónico. Una vez que recibas una invitación para una reunión Zoom a través del correo electrónico, verás rápidamente el enlace de la invitación. Puedes pinchar en el enlace de la invitación y se te pedirá que bien descargues o inicie Zoom. Si ves este mensaje, esperando que el anfitrión inicie la reunión, significa que el anfitrión no la ha iniciado aún. Mientras esperas, puedes probar el audio de la computadora, seleccionar el volumen del audio, seleccionar tus videos y revisar y seleccionar tu fondo virtual. Tu segunda opción es unirte directamente a una reunión a través de la aplicación Zoom. Puedes ver todas tus próximas reuniones en la pestaña de reuniones y rápidamente seleccionar unirte. Si tienes alguna pregunta en cómo unirte a una reunión, por favor contacta Zoom.es. Gracias.